Y uno que sí está fijo en los planes del Barcelona es el brasileño Neymar, uno de los refuerzos de lujo para la próxima temporada. En una entrevista por televisión, Neymar confesó que cuando estaba firmando el contrato con el club catalán, sintió mariposas en el estómago. Y es que no es para menos, pues el joven atacante hará realidad su sueño de jugar con uno de los equipos más importantes de Europa. Neymar será presentado oficialmente a la prensa este 3 de junio y regresará a Brasil para participar con la verde-amarela en la Copa Confederaciones.